Contra el cáncer de próstata todos jugamos y ganamos, detectarlo a tiempo es nuestra mejor defensa. Los días lunes, martes y jueves de este mes de junio, la Liga Contra el Cáncer Seccional Cesar desarrolla la campaña de prevención de cáncer de próstata con grandes descuentos. Consulta de urología 20 mil pesos, antígeno prostático 25 mil, ecografías de próstata, testículos y renal 35 mil, parcial de orina completamente gratis. Junio, mes de prevención de cáncer de próstata. Liga Contra el Cáncer Seccional Cesar